Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los primeros mártires Es ya el último día del mes de junio Son numerosos los mártires cuyos nombres no figuran en el calendario de la Iglesia Muchos de ellos dejaron de ser recordados Oficialmente porque sus biografías estaban llenas de hechos legendarios Pero existieron realmente y no pueden ser olvidados para siempre Entre muchos otros citemos a San Jorge, Santa Bárbara, San Cristóbal, San Mario, Santa Apolonia De otros no se conoce ni el nombre Son los mártires anónimos de los que nunca se tuvo noticia Ni histórica ni legendaria Vivieron durante las persecuciones romanas O durante los largos siglos de nuestra historia Para todos ellos tiene la Iglesia un día especial Como madre que es de todos Por eso celebra en este día la fiesta de los primeros mártires Podemos en la celebración de hoy incluir a los mártires de nuestro siglo Cuyas biografías se están escribiendo Con sudor y lágrimas de sangre Son los mártires de la discriminación racial, social, de la tortura, de la explotación, de la injusticia y de la invasión Del destierro, del exterminio, de las prisiones, de la expulsión, de la esclavitud negra y blanca Son trabajadores agricultores, cortadores de caña, trabajadores honrados, amas de casa, obispos, sacerdotes y laicos Son todos cuantos han sufrido, han sido apresados, cuantos murieron por la fe, por la virtud, por la justicia y por el derecho Son los mártires de la libertad Es una nueva página de la historia de la Iglesia Que infelizmente no tiene nada que envidiar a las épocas de las torturas soportadas por los primeros mártires del cristianismo